¿Qué hay? ¿Qué hay? Qué chido. Estoy haciendo que sé que ese macho lo va a ganar. Este. Yo también pienso que va a ganar. Es que es un Falco bastante loco. No, y... Esta ayuda empieza muy agresiva. Bueno, pues los dejo con... Los dejo con Paps Monty. Y que se mueran. A huevo, Mau. Chida. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tiene este Falco agresivo. La presión de Falco contra la presión de Sponja. Vaya, hay que ver quién va a ser más... Ofensivo. Cosa horrible. La presión de Yu es... Es... Está feo. Está feo. Yo empezó los pergazos. Decía que empezó el match. Y tome el primer stock. Con algo de daño, pero... Con algo de daño, pero... Siguiente stock para Sponja. Esto va rápido. Si es... Si es... Es 3 de 5. No, es apenas. Ay, cámbiale. Perdón. Yu con mucha presión. Tratando de alterar el neutral de Fox. El Fox de Sponja llegando con... Uh... Battlefield. El Fox de Sponja llegando... Directo, pero... Con un poco de miedo, creo yo. Creo que la piensa, ¿no? Si, la piensa. Y... No es el estilo de Sponja, creo yo. Y mira, ese error ya se desniveló. Ya están 2-2. Están 2-2. Vamos a ver. La plataforma mete presión. No es la hora de conectar, pero... Neutral, pero... Samba con el Shine. Double Shine. Uy, no. Muy ambicioso bit, pero... ¿Qué? Pero aplicó la Javis. Todos a Javis, que se fue de 3. Muy buena. Sobres. Veamos. Ok. Spot dodge. Sabe plataforma, pero... Acá con el Shine. Sponja. Presión con Back Ears. Y parece que... La presión de Sponja está funcionando bien contra Yu. Yu se aleja. Tira más láser. Más juego neutral. Sí. Y le está afectando un poco, pero... El Jordan lo agarra con él. Vamos a ver si puede eliminar el segundo stock de Sponja, por lo menos. Primer juego, Sponja de huevo. Primer juego para Sponja. Es importante. Si conoces la historia que tienen esos dos jugadores. Pues... Vaya. Es el juego de factor antes. Ah... Santo Pao. Esto va a ser super old school, de los días de Smash Mechs. Entonces... Ya tienen historia, se conocen. Y pues ahora en el metacoba actual, vamos a ver qué tal se ponen. No. 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 Estabaleye otro leve día contra redes sociales. Tira un back. Así es. Woo... Le falló el tornillo. Le levanta Autoshine. Valero mud suspensero cause lo no llega con lo acuto. anderen bueno aéreo. Generoso, la verdad Lo veo muriendo pronto Si se mantiene precavido va a poder mantener esta... Sí, claro, claro Creo que ya se dio cuenta de que necesita un juego neutral más paciente contra esponja Sí Uh, lo agarra con el AIB y el tornillo se aventó y lo tiró Muy bueno, muy bueno Ese double jump precisamente en el instante Ok, lo agarra con los pilares No se colgó pero luego no llega al Falco Tornillo y colita Backhair Backhair Yu tratando de clavar el Backhair Uh, Shinespikes Uh, Shinespikes Sí, a huevo, esos Shinespikes de esponja los tiene caradísimos Los tiene... Ah Aunque no los hemos visto mucho todavía al parecer Creo que está como que manteniendo la cautela, no quiere... Bueno, pero es tan bien Yu que definitivamente no va a ir a exponerse al borde Sí La única vez que lo ha hecho, la única vez que ha sido Shinespikes Sí Pero al parecer los tornillos ahorita están jugando mucho a Falco Sí Tres a uno Tres stocks a uno Sí Yu con una fuerte ventaja La verdad no lo veo perdiendo este match Puro jab Tentando Pero luego va a zafarse Okada Y... Uy, 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 Uy Grabo, es que pasa Y sí, a huevo Mames, cabrón Ok, uno a uno, nivelado, ok Como que ya... Yo estoy tomando un poco más en serio Estoy siendo un poco más en serio Estoy siendo un poco más paciente, como tú dijiste Y ya está como que queriendo me voy a... Con cautela Pero precisa ¿A dónde le voy a llevar a esponja? ¿Por qué? Yoshis Ok Sigue por ahí de aquí Yoshis Es una elección muy... Puede ser muy buena, puede ser muy mala, ¿no? Te lo tienes que rifar Así es Ahí es Spong que se quise aventar Pero le falló Shine Spike En una stream de Mango Yo... Escuché que dijo Que... Metacodo actual Falco no puede contra Foxing Yoshis Y pues a lo mejor... Y es lo que... Es posible, es posible Sí Pero se ve que Yu le gusta estar activo Le gusta estar compresión O sea, está en frente en tu cara Entonces yo creo que el tamaño pequeño No le ha de incomodar De hecho ya no está siendo igual de paciente Se está aventando directo a los golpes Porque sabe que es Yoshi Y mueres hace 60 Y mueres hace tiempo Así es Lo agarra de ilusión Con el backer Lo agarra de todos modos Sí Wave Shines Pero de grab Lo agarra con el jump smash Y el upper Pero no es suficiente A lo mejor ya se fue un VI World jump a Fantasma Y luego Tornillo Increíble Que estilo Puro swag este joven Shinespike No No Suficiente Suficiente Para terminar con el stock de Falco Sponja Sponja pinteando el edge Pinteando arriba Pinteando abajo Pero... Sponja pinteando el edge Pinteando arriba Pinteando abajo En el mapa Pinteando abajo Pinteando arriba No Pinteando arriba Pinteando abajo Cintas Ponla arriba Pinteando abajo Pinteando abajo Pinteando abajo No hay más porque todo es como... Bueno, cerquita. Iba a costar mucho trabajo ese tech. Si. Ok, 2-1, momentum a favor de Yu. Parece que vamos a Greenland. Ok, Rokoi pensó que no necesitaba poco espacio, sino mucho espacio. Si. Si, claro, claro. Aquí en Recovery Defaults, obviamente es mucho mejor que Defalco. Entonces también se aprovecha de eso. Defalco tiene plataformas extensas, plataformas grandes para hacer sus combos en el juego. Con el tornillo, como quien dice. Darle para arriba, darle para abajo. Muy buenos backers. Edgeguard. Muy bien, bueno. El downer que mata porcentaje muy bajo. Y esponja con una presión. Dos stocks de ventaja. Para Yu. Este... Ok. Primer stock para Sponja. Qué presión de downer. Shines. Terrible. Ya, ese escudo está muy pequeño. Se tiene que dejar, lo sabe. Degenerar un poquito. Yuu tratando de generar algo con Jap, pero se lo lleva al borde y le hace shine. Ok. Como que le bailó y lo llevó para allá, ¿no? Y después se aprovechó. Se lo llevó, se lo llevó. Le bailó y se... Se cautivó. Yuu mostrándonos... Mostrándonos sus multishines. Ok. El shine de Falcon ya primero. Qué buen shine. Vamos a ver. No, no saca nada. Regresan a neutral. Yuu propone. Fox se cubre. Fox intenta tener una entrada, pero le cuesta mucho trabajo. Uy, es un fantasma. No está en todos lados, ahorita. Bueno, pensaría que ese... Al lado IV puede ser medio estúpido, pero mira, ya con esto ya tiene un combo yuu. Esponja con... Ese powershoot. Oh, shit, man. Ok. Firefox hacia el stage. Revolta. Shine. De vuelta a neutral. Oh, Lacer se aproxima yuu, pero pega. Se aproxima y Esponja tiene que pensar rápido y muy tarde. Te hace uno, ni puedo. Entonces... Tercer match. Buena de Yu.